Tengo un momento de saltar ¿Cuánto te dejas llevar? No te dejo aterrizar En una pista plana Y no descendía Y no hay gasolina El cielo todavía La competencia apesta A menos que quieras jugar Entonces te voy a destruir en mano Para desembantar Conscientes de lo eterno Conectados sin aliento Enamorados del viento En otro tiempo Lento Tú nunca me cansas Eres como una balanza Me das fuerza en la panza Mariposas Calma Quiero estar contigo Todo el día No te vayas todavía Amor Y no descendía Y no hay gasolina No hay gasolina El cielo todavía No hay gasolina La competencia simplemente apesta A menos que quieras jugar Entonces te voy a destruir en mano Para desembantar En este juicio que todos enfrentamos Es necesario saber observar Me confunde lo que haces con las manos Creo que es magia No contest